Bienvenidos a todos chicos y chicas y hoy en Outlast 2 parte 35 el penúltimo vídeo capítulo de Outlast 2 después de este vídeo voy a hacer el final y ya estaría vacaciones para mi canal una cinemática yo me no no me digo que va a tener el bebé aquí síganme es de locos tío muy bien puedes hacerlo oh dios algo está malo simplemente siga respirando se siente que algo está malo te suena mucho lo sé baby lo sé pero puedes hacerlo siga respirando oh dios dios oh dios oh dios Diga se salió no 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 hay nada aquí. ¡Lynn! ¡Lynn! ¡No! ¡Lynn! ¡Lynn! ¡No! ¡Lynn! ¡No! ¡Lynn! 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 Estaba un poco al aire Toma, esta muerto Yo tenía razón Ya esta Ya esta Game over Game Over Game Over Game Over Game Over Game Over Entonces, Lynn dijo que tienes un maldito grave Que lo que lleva, la esponja en la herónica Oh, de drama El lugar Or, ¿estamos salvando por el... como el... ...no real La noche actual. Ajá. Nosotros. Bien. Nos gusta... Un beso de nariz. Así que... ¿Es tu chica, amigo? Dime. O si. O si. O si. No. Stop. No. Te tengo de nuevo. O si. Un niño, ¿no? Oh. Pero nos hemos tomado mucho. No, no. No, no. No, no. El niño ya está muy fuerte. Te has matado el paradiso. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Tengo un presentimiento malo. Desde la tormenta. El nacimiento. ¿Quién va a tener? Si nos destruye todos. ¿Quién va a tener? ¿Quién va a tener? Me maté a mis hijos. Todos ellos. Cada último. No hay más perfeita que eso. Y aún. El Dios. El silencio. El silencio. El matrimonio. El matrimonio. Si te amas de nada. El matrimonio. El matrimonio. Sé que el Dios no escucha muertos. Pero espero que la respuesta sea. El matrimonio. El matrimonio. El matrimonio. El matrimonio. El matrimonio. tío, ya. Ya, ya, eso es gore y siempre tiene. ¿Ya estás muerto? Ok, pues me voy, eh. Aquí todos están locos. Me voy. Al sol, porque, porque sí. Tengo un presentimiento malo. Tío. Bueno, aquí, aquí me despido. Va a durar seis minutos, algo así. Adiós, suscríbete, puntualmente, comente, comente y, bueno, ya está. Falta un, falta unos segundos y ya acabó el vídeo, ¿vale? La, bueno, la voz. Eh, ya, la voz. Pero el vídeo se acaba ya, casi. Pues nada, adiós. 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 Gracias por ver el video.